Que no se apague la lumbre y dice Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llorar esta pena Que es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llorar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace agarrar Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre y que se haga una costumbre Que no se apague la lumbre y que se haga una costumbre La recuerdo con delirio La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla Al no poder conseguirla La pena que me hace agarrar Con canciones y que se haga una costumbre y que se haga una costumbre Que no se apague la lumbre y que se haga una costumbre Que no se apague la lumbre y que se haga una costumbre Que no se apague la lumbre y que se haga una costumbre Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita, todas las noches que sueño Y andale, andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita, todas las noches que tengan dueños ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita, todas las noches que sueño Y andale, andale Correspondele a mi amor Salve, 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 salve Seguimos, seguimos por allá avanzando Avanzando